Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal General con la doctora Julia Sáenz. Esto corresponde al segundo año C. Hoy es lunes 8 de noviembre de 2021. Hoy tengo que decirle varias cosas. Número uno, yo voy a leer la lista oficial que ya no va a cambiar. A ver. Araúz David. Está entrando Araúz. Paola Baeza. Barría Yomar. Ya Yomar entró. ¿Dónde estás, Yomar? Yo te di entrada. Acá. Ya, ya te vi, Yomar. Quiero a todo el mundo en vista, por favor. No quiero ninguna tontería, que si la cámara, que si el celular y la carabina de Ambrosio, porque esto va a ser rápido. Camargo, Carla. No está. Que a mí me pareció que Camargo había entrado. Yo le vi la foto. Bien. Castillo, Carlos. No está. Carla, aquí está entrando Carla. Castillo, Caterin. Presente, profesora. Ya te vi. Ya está entrando Carlos Castillo. Celedón, Bárbara. ¿Qué pasó con Cortés? ¿Érica? ¿Dónde está Cortés, Érica? Domínguez, Joaquín. Excelente, profesora. Echever Luz. Echever. Echever. Falcón y Raquel Fiese, que vio que no depuran las listas. Falcón y Raquel, que está, no vino más. Fernández Felipe. Presenta, profesor. Walter Edel. Presenta, profesor. Galván Chantal. Gómez Francisco. Presenta, profesora. Chantal no vino. González Carlos. Grayson Abigail. Herrera Alvis. Ya te vi Herrera. Junta de Tailin. Landasu y Edgar. Presente, profesora. Linares Ecibel. Presente. Luján María. Profesora. ¿Quién me habló? Tailin. Presente. Ah. Madaria Abran. Presente. Mitre Madian. Presente, profesora. Moon Hillary. Presente, profesora. Navalo Ana Julián. Presente, profesora. Navarro Caterin. Presente, profesora. Justina Lison. Presente, profesora. Pérez Cristian. Presente, profesora. Rivas Quimetere. Presente, profesora. Rodríguez Ángeli. Yo había conversado con usted. Usted era la niña de la cirugía. No, profesora. Presente. Usted tenía una serie de ausencias. Yo le envié un correo. Le había enviado un correo. Yo se lo contesté. Sí, me puso que informe la de la cirugía. Espera un momentito, porque esta lista que estoy pasando es la lista en. Yo tengo, esta es la lista oficial que tengo acá, el control de las asistencias. Esta lista no la quiero yo. Yo la había puesto aquí retirada. Y yo creo que yo se lo había dicho a usted. Usted que me había puesto en esa asistencia. A mí me parece que yo le había dicho a usted. Usted que me había puesto. Usted me había dicho en la clase que la retirara porque había saltado mucho. Yo le envié el correo explicándole mi situación. Y de ahí usted me puso que. Y bueno. Si usted cree que me conviene ya retirar la materia, no da más clases, pues. A ver, estoy aquí, estoy aquí viendo. Ajá. No, sí. Es mejor que la retire. Ya yo puse aquí. A ver. Usted tiene las evaluaciones. No, usted no me ha entregado las evaluaciones. ¿Angelis? ¿Me entregaste las evaluaciones? No, profesora. ¿Ninguna? Aquí tengo el último correo donde yo te dije que no había problema. Era del 13 de octubre. Pero no me entregaste las evaluaciones. Ninguna me la hiciste llegar. No, profesor. Entonces, no debemos perder las oportunidades. Yo te puse aquí eso, pero eso estaba sujeto a la entrega de las evaluaciones. Ya yo saqué nota. Entonces, es mejor. Ok, profesor. Es mejor, Angeli. Pero, entonces. ¿Qué me dice usted? ¿Que la retiro o usted me puede poner sin nota o qué hago en este caso? Yo te dejo sin nota. Yo te dejo sin nota. Ok. Y entonces, ¿esta materia podría darle en verano? ¿O tendrá que darle en otro semestre? Yo no sé, fíjate, si penales lo dan en verano. Ese ya es un tema que yo no te puedo dar respuesta. Porque son cuestiones administrativas, cuestiones que elevan a consulta, es a la dirección del departamento. Entonces, yo lastimosamente ahí no te puedo dar respuesta. Tú debes hacer tu nota de retirada y yo te pongo sin nota o te pongo no asistió. Lo que no se pone jefe ni nada de eso. Ok. ¿Ves? Así es que es muchísimo mejor. Porque no es cierto que vas a lograr. Si tú desde el 13 te hubieses puesto a enviar las cosas. Pero imagínate, el texto paralelo que va a ser ahora un tema que voy a explicar aquí para material de examen. Más todas las evaluaciones que hemos hecho aquí, análisis de problemas, lo que pasa, Angelis, y qué bueno esto por eso hoy era muy importante esta clase. Entonces, nosotros ya culminamos la parte académica del semestre. ¿Por qué yo exijo la existencia? Porque yo evalúo aquí en clase. Porque estamos en una situación especial. Entonces, yo evalúo en clase. Nosotros hemos dado el semestre en atención a análisis de problemas. Todos los estudiantes aquí han hecho una participación. Los exámenes los he hecho orales. Hemos hecho varias. Sí, profesora, me queda claro. Ajá. Yo día semestre pasado con usted, ¿cuál es su metodología? Bien, entonces, por eso es que no sé cómo yo te podría evaluar en este instante. Si tú me hubieses enviado las sumativas que en principio tenía yo agendado desde el 13, hubiese sido distinto. Por eso yo te puse ahí, no hay problema. Pero lastimosamente, yo entiendo que por situaciones X, eso no se pudo lograr. ¿Ves? Pero yo te pongo o no asistió o sin nota. Y no te voy a poner F ni nada de eso, obviamente. Porque es que ningún profesor puede poner eso si el estudiante no ha presentado ninguna evaluación. ¿Estamos claros? Sí, profesora. Bien, bien, mi amor. Ok. Pero lo que sí no te puedo contestar es lo de si esta materia la dan en verano. A mí me parece que derecho penal no lo dan en verano, pero no sé. Yo no sé. De repente yo te estoy mintiendo. Como yo no sé en verano. Ok, mi amor. Bien, hasta luego. Entonces, Rojas, Patricia. Presente, profesora. A ver aquí. Samaniego Lian, Zarlat Dierka. Presente, profesora. Brais Cielo y Zambrano Luis. Presente, profesora. Mira, Lian. Escúchame. Yo sé que tienes problemas en el celular, pero tú vas a tener que ver, reina linda. ¿Cómo tú vas a solucionar eso para el semestrado? Ok, profesora. Y si usted entra con otro dispositivo. Pediré un teléfono por eso. Escúchame, escúchame. Si vas a entrar con otro dispositivo, vas a escribir en el grupo de WhatsApp el nombre del dispositivo con el que tú estás entrando. Con el que tú estás entrando. Ok, yo le recomiendo a ustedes. Ahora, para fin de año, hay muchas promociones y ofertas. Tanto de computadoras de mesa como tablet, laptop. Hay muchísimas ofertas. Computadoras de nuevecitas y computadoras de segunda. O sea, no tiene que ser una computadora nueva, pues una computadora de segunda. Profesora, ¿por qué nos está diciendo esto? Porque usted tiene que prepararse para el próximo año. Independientemente de la pandemia, hay una sobrepoblación de la Universidad de Panamá en términos generales y eso abarca la Facultad de Derecho. Más del 50% de los 75%. No hay espacio físico para tener a todos los estudiantes con una distancia de un metro. Porque tenemos que entender que la pandemia no ha finalizado. Se ha controlado más. No se ha finalizado y hay variantes. Vienen una fiesta. Hemos pasado unas fiestas donde se fue prácticamente la ciudad entera al interior, a las playas y todavía no han regresado. Yo pienso que están regresando después del 10. Vienen unas fiestas fuertes, que son las fiestas dicembrinas. Día de la madre, Navidad y Año Nuevo, donde va a haber traslado y movimiento de gente. ¿Por qué? Porque el 24 y el 31 caen viernes. No sabemos después de esa fiesta qué es lo que va a suceder. En cuanto, estoy diciendo, en cuanto a los virus, a las variantes y a todos los... Entonces, con mayor razón habrá que tener distancia al retorno a clase. Usted me ve abriendo los brazos de distancia de más de un metro. En los salones nuestros no hay posibilidad para que entre cada estudiante exista esta distancia. Fíjese, mis brazos extendidos. Usted tiene que prepararse con ese dispositivo. Pero hay dispositivos de segunda que usted lo puede tener. Bien, entonces, el examen. Ya aclaramos aquí la lista. Yo les voy a dar a ustedes su porcentaje no un. El examen, ¿cómo lo vamos a hacer? Quiero felicitarlo porque yo este fin de semana, yo les dije a ustedes que descansaran toda la semana y no les había enviado el artículo de Fiestas Patrias. Sin embargo, Bielka Zarlat, la felicito, posteó el artículo. Solo en dos grupos hicieron eso, en el de ustedes y en el de tercer año. Cosa que me satisfició enormemente. ¿Qué dices, Alvis? Lo posteó a Bielka. Fue Bielka, mira. Bielka Zarlat, te quité el mérito y se lo di a Bielka. Lo que pasa es que fue Bielka. Pero como tú eres un caballero, tú dices, es correcto. Es correcto. Bien, entonces, esto, cosa que a mí me satisfizo sobremanera. Porque esa es la finalidad que ustedes sigan leyendo los artículos. El que viene este fin de semana, que no se los quiero adelantar, es importantísimo, importantísimo que lo lean. Bien. ¿Cómo voy a hacerles el examen? ¿Usted se acuerda la última evaluación sumativa, que era la del texto paralelo? ¿Usted se acuerda eso? Ok. Ese va a ser su examen semestral. Voy a explicar cómo. Y lo va a hacer, usted me lo va a entregar en línea. Ahorita vamos a hacer un ensayo. A mí me enviaron, y lo voy a reenviar al grupo, un 3 de noviembre esto. Dice, yo no voy a estarle enviando a nadie nada, un 3 de noviembre. ¿Quién envía fecha de exámenes un 3 de noviembre? No, fue un 2 de noviembre. Se los voy a enviar a ustedes. Lo voy a hacer por grupo. Fíjense en el celular. Se los acabo de reenviar. Yo no pongo fechas extraordinarias. Las fechas extraordinarias solo es cuando la gente está hospitalizada, tuvo sequía, una cosa de esas. Y ahora, déjese de estar poniendo exámenes en fechas. Profesores, ¿qué si les aceptan que ustedes escojan cualquiera de las dos fechas? ¿Por qué? Porque estamos en momentos especiales. Usted no sabe cuándo hay caídas de las plataformas, caídas de los sistemas. Bien, entonces, a usted le corresponde el día 9 de diciembre a las 8 de la mañana. 9 de diciembre es jueves. A las 8 de la mañana. ¿Ya lo checó? Segundo es el que está en el segundo, en la segunda posición. Segundo CD dice, bien, a las 8 de la mañana, 9, 12 de diciembre, que es jueves. Usted se va a conectar a las 7 y 40 de la mañana, 7 y 40, 7 y 45 de la mañana. Usted se debe conectar. Debe tener listo su texto paralelo. Y va a tener listo, ese texto paralelo lo va a hacer hasta la noticia, incluyendo la noticia del sábado 4 de diciembre. Yo se lo dije, son alrededor de 16, creo que son noticia. Me parece. Usted tiene ahí la fecha. Vamos a checar de qué fecha a qué fecha entrando a la página web. Vamos a entrar a la página web. No me pude preguntar esto otro día, porque hoy fue el día que se cogió para hacer estas cosas. Vamos a entrar a la página web, cursos virtuales. No les voy a poner en pantalla. Actividades pedagógicas. Ajá, el texto paralelo. Desde el sábado 28 de agosto, los artículos del sábado 28 de agosto, hasta el día sábado 4 de diciembre. A todos deben tener el dedito arriba. Usted tiene un tutorial, disculpe que no había pagado. Usted tiene un tutorial sobre el texto paralelo. Cada artículo tiene, debe tener un texto paralelo de una página. Yo le dije que lo pusiera en forma horizontal, ¿se acuerda? Ahí, ahí sale todo. ¿Cómo usted lo tiene que poner? Es decir, que por artículo es una página. Cuente, son como 15 artículos. 16, una página. Lo va a enviar en PDF. Se envía en PDF. ¿Cuándo se va a enviar? Se va a enviar el día del examen. Y no lo puede enviar por adelantado. El día del examen, que es el 9 de diciembre. Yo voy a ir pasando lista y van enviando al correo electrónico. Y ahorita, ustedes van a ser los siguientes. Todos. Van a enviarme un correo ahorita, porque voy a hacer la prueba. Eso me lo van a enviar en línea ese día, ese trabajo. Lo quiero en PDF. No me tiene que hacer esto, página de presentación, porque usted en cada una de esas hojas va a poner su nombre. ¿Me expliqué? Usted pone su nombre, cédula, grupo. Y pone examen semestral. Usted sabe poner eso en el borde de la página. En el borde de la página. Y lo envía en PDF. Si usted lo envía en Word, yo le pongo un cero, por no seguir las indicaciones. Usted lo va a enviar en PDF. Ese día, todo el mundo tiene que estar en vista. No que se me achurró el ojo, que el cabello se me descoloró. No, 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 no. Eso es examen semestral. Quiero a todo el mundo en vista. Entonces, fíjese lo que vamos a hacer, una prueba ahorita. Usted va a poner en un correo. Soy, por ejemplo, soy Bárbara Celedón, tercer, perdón, segundo año C, Derecho Penal General. Pone la fecha del día de hoy. He escuchado y comprendido a satisfacción las indicaciones impartidas por la profesora. Así, las indicaciones impartidas por la profesora con respecto a nuestro examen semestral fechado, jueves 9 de diciembre de 2021 a las 8 de la mañana. Y debo conectarme a las 7 y 45. Y no quiero que nadie me diga, profesora, me quedé. Porque la información que les di, usted con sus palabras la puede escribir. Porque quiere decir que no te van a tener. Les repito, soy fulana o fulano de tal, estudiante de Derecho Penal General del segundo año C, D, URM. Hoy, lunes 8 de noviembre, he recibido las indicaciones, he recibido y comprendido, las indicaciones para realizar el examen semestral fechado. Fulano, jueves 9 de diciembre de 2021. Debo conectarme. Mire, estas cosas que me están escribiendo aquí no las admito el día del semestral. Se me está descargando el celular. No, eso no puede ser. Tienen que estar preparados. Con computadora, con todo, tienen que estar preparados. Pero, profesora, yo no soy la que pongo las normas hoy. Lo mismo que yo les señalo a ustedes, yo confronto problemas aquí. Se me va el internet. Si mi hija tiene examen y se le va el internet. Hay que tener listo el celular. Hay que, entonces, usted tiene que tener lista sus herramientas. Allí yo no puedo ayudarle, muchachos. Eso escapa. Eso escapa de mi persona. Usted tiene que estar preparado. Y yo lo tengo que ver, entiendan. Y eso le beneficia a usted para que después no diga que esa calificación no representa el esfuerzo que usted hace. bien, entonces, Joaquín, te adelantaste en enviarlo, pero está bien. Cuando yo les diga, envíelo, usted lo va a enviar. ¿Y qué sucede? Yo voy a ir pasando lista. Por eso tienen que esperar a que yo les diga, porque yo voy pasando lista. Joaquín, te lo voy a borrar, porque quiero hacer la prueba. ¿Ok? Bien. Esto, cópialo, porque te lo voy a borrar. ¿Ya lo copiaste? Yo voy a borrar, porque ahora sí. Bien. Entonces, voy pasando lista. Ustedes tienen, ¿qué van a tener ustedes ese día? Su material listo. Y lo van a apuntar ese día al correo que me van a enviar. Y claro, yo no le voy a decir toda la historia esta de ahora, para que te escriba. Ese día solo le pongo, entonces solamente me pone, envío, examen, semestral, punto, y adjunta ese archivo. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora yo voy pasando lista. Y a medida que voy pasando lista, van enviando, y yo voy viendo aquí en la pantalla de mi otra computadora. Araúz Batista, Araúz David, envíelo, por favor. Sí, ya voy. Baeza Paola, envíelo. Paola. Tiene el micrófono apagado. Sí, profa, disculpe, lo que pasa es que como estoy de mi teléfono, no puedo hacer dos cosas a la vez, así que ya estoy en el proceso de enviarlo. Bueno, pero tienes que, ya lo recibí, David. Ya se lo envió. Eso lo tienen que subsanar para ese día. Entonces, ¿qué pasa? Ese día, por ejemplo, aquí, yo mencioné a David, y ya yo le digo, David, ya lo recibí. Entonces, David, no hoy, porque voy a decir la explicación. Pero ese día, cuando yo vea, David, ya lo recibí, David se desconecta automáticamente, y esto va a quedar grabado. Me estoy explicando. En el transcurso del día, yo les estoy enviando la calificación. No se puede desconectar del grupo de WhatsApp hasta que yo no le envíe y le diga, acabo de subir su calificación. Usted la ve en línea, en su libreta, usted tiene su password y accesa, y ve su nota, y usted me pone recibido. Igual que el primer semestre. ¿Me escuchó? El grupo de WhatsApp, ya lo recibí, Paola, el grupo de WhatsApp no se va a salir hasta el día 10. El día 10 de diciembre, yo elimino el grupo de WhatsApp. Pero usted antes no se puede salir hasta que reciba la indicación de que ya subí la calificación. Bien. Paola, ya lo recibí. Barría y Omar, envíenme el correo. Camargo, Carla, envíe el correo. Castillo, Carlos, envíe el correo. Yo voy marcando aquí los correos que no me van llegando. El de Barría no llegó, llegó el de Carla. Bien, Carla. Castillo, Carlos. Ya lo envió, profesora. Bien, y ya recibió el de Yomar también. Muy bien. Castillo, Caterin. Envíe el correo. Listo. Celedón, Bárbara. Cortés, Erika, que no vino. Bien, Caterin. Ya lo recibí. Domínguez, Joaquín, Echever Luz. Y Fernández Luque. A Fernández se le fue la luz. Tienen que estar preparados. Bien, Joaquín. Ya lo recibí. Echever Luz. No vino. Fernández Luque. Felipe se le fue la luz. Fosper, Edel. Galván Chantal y Gómez Francisco. Ya le envié, profesora. Ya le envié, profesora. Igual. Llegó el de Bárbara, Celedón. Llegó el de Edel. Acá va a llegar el, perdón, el de Francisco. Ahora vamos con González Carlos, Grayson Víquez y Herrera Alvis. González Carlos. Grayson Víquez, Abigail, Herrera Alvis. Alvis ya me llegó. Solo me llegó el de Alvis. ¿Qué pasó con González Carlos y Grayson? ¿Aquí está González Carlos? Yo lo vi. ¿No? Me parece haberlo visto. Ah, no, es Carlos Castillo. González Carlos, bueno. No vino. Y Grayson Abigail no vino. Junte Landazuri y Linares Cecibel. Junte Landazuri y Linares Cecibel. Listo, profesora, ya lo envié. Ya lo envié, profesora. A ver, me llevo el de Landazuri. Me llevo el de Tailin. Cecibel no vino. Luján María, Madariaga, y Mitre María. Ya lo envié, profesora. Ya se lo envié, profesora. Ahorita camino que la sé, pero apenas termino y vamos ahí. Luján, me llevo el de Madariaga. Luján, me llevo el de Madián. Luján, no vino. Luján, no vino. Bueno, vamos con Moon Hillary. Navalo Ana Julia Navarro Science Catery. Ya se lo envié, profesora. Navalo, Navarro, Ortiz. A ver, llegó el de Catery, Navarro. Navalo. Ya se lo envié, profesora. Ortiz, ya se lo envié. Ajá. ¿Y qué pasó con Navalo Ana Julia? ¿No vino? Sí, profesora. ¿No vino? Dame un segundito, pensé que ya lo había mandado. Ah, Navalo, ¿estás aquí? Sí, profesora. Ah, ya te vi. A ver, envíalo. Voy a enviarlo. Gracias. 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 ¿Qué pasa, Ana Julia? No encuentro el corredor. Es un segundito para encontrar el corredor. No, no, eso no puede pasar, por favor, ese día. Por eso estoy haciendo la práctica, porque les voy a ir bajando puntos. Ya te hubieran bajado cinco puntos. A ver, Navarro, Sáez, Ortiz, Allison y Pérez Cristian. Todo eso lo tienen que tener a mano ese día. Y yo no se los voy a dar, porque eso forma parte del examen. Navarro, Ortiz y Pérez Cristian. A ver, Cristian, ya lo recibí. Profesora, recibe el mío. Sí, Allison, ya lo dije. No, perdón, no, no he recibido el tuyo. Tú estás en el grupo de Navarro. No he recibido el tuyo, solo recibí el de Navarro, Sáenz Caterin. Y el de Pérez Cristian. Me falta el tuyo. Yo se lo envié hace como tres minutos. Bueno, reenvíalo, pues. Ana, Julia, ahora sí. Está pendiente Ortiz, Allison. Ahora Rivas, Rojas, Patricia y Samaniego Lían. Profe, ya se lo envié, Samaniego. Le llegó a Profe Patricia Rojas. Profe Rivas, ya se lo envié. Llegó el de Rivas. Lían y Patricia. El tuyo no me ha llegado, Allison. Vuelve y envíalo. Zarlat, Tejada, que tiene excusa, fallecimiento de la abuela. Enviado, profesora, ya leyó. No. Yo le digo cuando me envíen, me llegan. Está Zarlat. Bray Cielo y Zambrano Luis. Ahora sí me llegó Allison. Y me llegó el de Vielta. Usted solo lo envía. Usted sabe que no se puede salir hasta que yo le diga. No tiene que estar preguntando. Ya le llegó, ya le llegó, ya le llegó. Y aquí hay una cosa contigo, Carlos González. Voy a usarlo de ejemplo. Yo te puse, no vino. ¿Dónde está, Carlos? Carlos González. Porque yo tengo el de Carlos González. Y aquí no lo veo. ¿Dónde está Carlos González? Él va a escuchar este mensaje. Fíjense. Vamos a decir que Alvis entró tarde al examen. El apellido de Alvis es Herrera. Empieza por la H. Y yo voy ya por la S de Vielta, del Carmen Zarlat. Él no puede enviarlo. Hasta que yo no termine todo lo que está aquí. Y entonces, yo me voy fijando los que van quedando. Y de repente ya todos salieron, pero está Alvis. Profesora, yo entré tarde, cuando ya usted me había pasado. ¿Ok? Porque yo quiero evitar estas cosas y estos descontroles. Aquí yo veo que Carlos González lo envió, pero no tengo a Carlos González en pista. Y voy a ponerlo aquí, porque ya yo le había puesto aquí. Carlos González no vino. Ahora yo lo pongo. Lo envió sin decirme. Y lo llamé y no estaba. Me dijo el de Luis Zambrano. ¿Bright? Ya lo había enviado, profesora. Voy a reenviarlo, porque me parece que ya se había enviado. ¿Bright? ¿Bright? Y yo voy poniendo un gancho aquí en cada uno. Lo volví a enviar. ¿Ahora sí le llegó? No, fíjate bien lo que estás escribiendo. El correo. Qué raro. Voy a verificar. Bien, no ha llegado. En lo que. Bien. Tiene ya su fecha de examen. Nueve de diciembre, ocho de la mañana. Tiene que estar desde las siete y cuarenta. Para entrar en punto. Son dos horas. No me salga con la bobería de que. Esto. Lo que pasa es que yo también tengo otro examen. Ese problema que usted tiene de horarios. Que le dejan matricular. En choque de materia. ¿Por qué estoy haciendo esto? La gente se tira el pie. Ellos son. Que no, que si en el blog y después no subía y se iba la luz y se iba el aire y llegaban los marcianos. Bueno, ya eso se acabó. Porque si los niños de primaria pueden hacer los exámenes en línea y se les exige cuanto más a ustedes que son universitarios. Los niños de primaria y secundaria se les exige en línea. Y el profesor les pone a quien bajen la pantalla de la computadora o el celular o lo que sea y verlo así que no tengan nada en el puesto y que ellos estén haciendo sus exámenes solos. Y los estudiantes decían, no profesora, lo que pasa es que en el blog que no lo encuentro, que no sé qué, que no sé cómo lo envío, se acabó el problema. Al enfermo, lo que pide. Hubo gente que, pero si es que nosotros no somos babysitter, sí, pero con una sola queja que haya, no, aquí todo el mundo y queda grabado. Y eso es una garantía para usted de que aquí quedó grabado. No, porque yo no sabía que si llegaba, si no llegaba, después me decían, yo lo envié, profesora, yo lo envié, yo lo envié, no había enviado nada. Así que nos quitamos ese pendiente y es una forma sencillita y usted tiene que tener su material, análisis y el texto paralelo. No hay excusa, tiene que estar en PDF. Y es el día del examen. Tiene que llegar antes. No quiero ningún tipo de excusa. Porque después del 16, yo cierro la carpeta, que es mi último examen, cierro la carpeta, desarticulo los grupos de WhatsApp y solamente me quedo, cada grupo de WhatsApp al día siguiente al examen lo desarticulo porque ustedes saben que yo entrego nota. Mis fiestas disembrinas son intocables. Este año hice una excepción con un grupo de maestría. Y termino a mediados de enero. Eso fue una excepción a la regla, pero es solo ese grupo de maestría. Que necesito descansar porque sí, sí me siento agotada mentalmente. Bien, ya hicimos la prueba y vamos a hacer hoy, lo pongo aquí, indicaciones del examen semestral. Semestral. 2021, lunes 8 de noviembre 2020. Ahora, yo les di las indicaciones para un debate que no lo vamos a hacer hoy. ¿Se acuerdan que les dije? Aló. Vamos a hacer ese debate el viernes, el viernes 12. Y vamos a tener, es probable que ese viernes 12 no terminemos, no terminemos hacer el debate. Y lo hagamos también el lunes 15. Dime, Vielka. No sé, con el debate se refiere a los, a los, debate de los problemas que ya veníamos haciendo con los grupos. No, 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 no. Yo no le puse a ustedes aquí el tema de, eh, Aileen Gurnos. No, profesora. Bien. Y por eso creo que Paola, Paola me hizo una pregunta cuando yo no estaba grabando, del asesinato y todo lo demás. Yo les hice, les di una respuesta y no continué porque venimos con el debate de Aileen Gurnos. No quiero que usted busque. El viernes vamos a verlo. Vamos a ver aquí el documental de Aileen Gurnos. Si usted puede ver el documental completo de Aileen Gurnos, sería fantástico el que el que dura cincuenta y cuatro o cincuenta y siete minutos. Y vamos a hacer un debate. Vamos a aplicar teoría del delito allí. Yo quiero que ustedes me digan. El debate lo voy a dirigir yo. Ese va a ser como estilo foro. Si ustedes creen que ahí se pudiera aplicar algún eximente de culpabilidad o alguna causa de justificación. Fíjense, estos son documentales que yo analizo en licenciatura y en maestría. Obviamente. El aporte que van a dar en maestría es totalmente diferente al de ustedes, porque ellos ya culminaron toda una carrera. Pero vamos a hacer el ensayo con Aileen Gurnos. Usted lo va a buscar. Y yo el viernes para entrar en contexto, voy a traerles un corto de diez minutos, veinte minutos para entrar en contexto, porque a veces hay gente que no, que no lo pude ver, que en la carabina de Ambrose. Rafa, puede escribir el 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 nombre de la la señora de Ambrose. Aileen Gurnos. Le llamaban la Monster. Voy a poner aquí everyone. Aileen Gurnos no. Asecina en serie, profesora. Ajá, Aileen Gurnos. Gurnos. No me acuerdo si es con la U dos veces. Aileen Gurnos. A ella le llamaban la Monster. A ella le llamaban la Monster. ¿Qué usted va a poner? Yo lo vi en Discovery, en Discovery ID. Sí, lo dieron completo y lo están pasando. Ese es el de cincuenta y cuatro minutos. Miren, lo único que yo quiero que usted analice ahí, si a ella se le aplique, se le podría, si usted considera que a ella se le hubiese podido aplicar alguna causa de justificación o eximente de culpabilidad. Punto. Según la legislación penal panameña. Y quisiera que me le individualizara la pena, si usted cree que no, que a ella no se le aplicaría nada. Trate usted de individualizarle la pena. ¿Sí? ¿Clarito como el agua de la tinaja? Muy bien. Entonces, nosotros en la semana empezamos el 12, pero yo sé que eso nos va a tomar dos clasesitas. Ahí estamos con eso repasando. Causa de justificación y los eximentes de culpabilidad. Y la individualización de la pena. Consecuencias jurídicas del delito con la individualización de la pena. O sea que ya empezamos el repaso. ¿Ok? Luego, del 19 al 3 de diciembre, que también seguimos con el repaso, pero va a ser distinto. Yo llamo al azar y voy haciendo preguntas. De todo lo que hemos dado aquí. Preguntas teóricas. De todo lo que se ha dado en penal general. Quiero que vaya bien preparado para penal especial y tenga listo el análisis del artículo, ¿se acuerda? Del código penal que yo le dije. Cada uno tuviese analizado un artículo. Porque lo puedo estar pidiendo ahí es en el, en el, en el, en el repaso general. ¿Ok? Estas clases son importantes. No, no, no trate de no faltar. ¿Ok? Bien, muchachos. Si no hay preguntas, dudas. Esto yo se lo voy a estar subiendo en el transcurso del día. Véanlo nuevamente. Dime, Tailin. Para rectificar, lo de la parte del texto paralelo era en una hoja y eran cuatro columnas, ¿no? La fecha del... No, no digas cuatro columnas porque me confundes a la gente. Cuatro celdas, cuatro celdas. No, no digas nada de eso porque nada de eso yo dije. Yo no dije nada. Pero es lo que usted dice en el video explicativo. Yo no dije cuatro celdas ahora. No, no me confundas a la gente. Aquí, ahora, sola y exclusivamente, hablé de colocar el nombre. Deja que cada persona vea el video porque si aquí le decimos algo, viene y me confunde a la gente. Dije aquí, no colocar página de presentación. ¿Ok? Eso fue lo que dije. Y en cada página, colocar nombre, cédula, grupo al cual pertenece, arriba, en el borde, en el borde, para que salgan las 14 páginas o las 15, no sé, porque es una por noticia. Entonces, cada persona va a ver el video. Cada persona va a seguir las indicaciones del video. Y yo lo único que he dicho aquí es, tienen que enviarlo en PDF, no en Word. Y no me le pongan página de presentación. En cada hoja me le escriben en el borde, borde, arriba. Como si fuera nota, pie de página, pero arriba. En el encabezado. En el encabezado. Gracias. Nombre, cédula, grupo, examen semestral. Y la fecha. Porque si aquí, vamos con cuatro celdas, cinco, seis, siete, al que la gente anda haciendo pasos mentales, no se van al video y hay problemas. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta? Y fue bueno que hiciste la aclaración, porque hay gente haciendo pasos mentales. Otra pregunta. Bien, muchachos, vuelva a ver este video dos, tres y cuatro veces. Porque entonces, su examen semestral y busque el video paralelo. En la parte del repaso, les voy a preguntar, yo puedo llamar y decirle, Alison, explíqueme el tutorial del texto paralelo. ¿Me expliqué? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué dice ahí el texto paralelo? Entonces, fue buena la intervención de Tahirí. Dios los bendiga ricamente. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.